Buenas noches, Aris. Vamos a hacer la mirada tuya, de soltero. Aquí sale como que tú te entusiasmas por momentos. Te entusiasmas, quieres salir adelante, esto, lo otro, y después te vuelves a caer así emocionalmente, y después vuelves a levantarte. Tienes que tener bien fijo la fe que tienes que tener tú para seguir adelante. Porque es posible que te haya pasado algo bien grande que todavía no ha terminado de pasar, ¿no? En tu vida. Que todavía sigues sintiendo eso como el primer día, ¿verdad? Sí, aquí dice que ha habido mucho dolor, muchas lágrimas. Que no has querido ser más nada. Que lo que quieres es, hay veces que quieres que todo se vaya, que todo se vaya, vaya. No, no te interesa nada lo que pase. Esto solo tienes que tener confianza en ti corazón. Aquí como que tú has cogido una pasión por algo, ya sea por un trabajo, por animales, por personas. A ti tú tienes una pasión que te ha ayudado a salir adelante. Aunque tú sabes que a ti te abrazan, y ese abrazo es de Judas. Que te abrazan, no te abrazan porque te quiere, mi corazón. A ti muchos obstáculos, y se puede ser que tengas una pelea con alguien. En la economía estás como un sube y baja, hasta que tú te aniveles. Tú te sientes como un prisionero de tus mismos pensamientos. Aquí ya hay como un desafío. O tú mismo te estás desafiando. Yo tengo que salir adelante, sí, porque sí. ¿Me entiendes? Pero hay veces que tú lo haces con mucho pudor, muchas cosas que sí, que sí, que sí. Pero ya después te vuelves a desganar de nuevo. Aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones. También dice que es posible tengas un aislamiento. Tengas un aislamiento de algo o de alguien. Como que tienes que adaptarte a algo nuevo que va a venir. Dice que tu relación no está muy buena. Que se viene iré y desembolquimiento para ti. También dice que... Que hay dos personas alrededor tuyo que no te quieren. Hay dos personas que no quieren hacer ni amigos tuyos. Son dos víboras. Y tú vas a tener que solucionar todo esto. O si le hay la boda, casamiento. Aquí hay como un sacrificio que tú estás haciendo. Que no es ni por ti. Dice alguien se pone máscara para conversar contigo. Alguien se pone máscara. También dice que necesitas, necesitas hacer reposo. Necesitas hacer reposo, dormir para poder sacar cosas y pensamientos de tu cabeza. Que te pueden afectar. Aquí está que el obstáculo está que da el pecho. Pero bueno, aquí vas a tener una estabilidad. Aquí tienes mucha carga encima de ti. Hay veces que te pones bastante reverde. Hay veces que tú no entiendes. Pero tú tienes responsabilidad que tienes que atender. Y algo aquí se va a realizar. O hay alguna competencia contigo. Alguien que tú tienes en un altar. Se va a caer. Aquí vas a hacer una inversión. Y vas a empezar algo nuevo. Que tú vas a estar pleno o plena. Pero siguen los obstáculos, ¿no? En tu camino. Siguen los obstáculos. Con el tiempo tú vas a ir quitando obstáculo por obstáculo. Hay mucha gente chismosa que pueden decirte cosas que te pueden poner triste también. Y otros pueden sacar de estriba, ¿no? Aquí hay como... Como que tienes que reconocer algo. Un reconocimiento posible médico. Un reconocimiento de algo. Que te van a hacer aquí en el trabajo. O tu familia. Aquí viene como una negociación. Y compromiso. Es posible que tú vayas a hacer un negocio. Y te comprometas con alguien. A algo. No sé a qué, pero te comprometes con alguien a algo. Y te va a venir una idea muy bonita. Y vas a tener la puerta ancha para ti. Para tu negocio, para tu cosa, para que todo salga adelante. Ahora vamos a hacer el casado. El casado, ¿cómo está? Aquí viene. Para Aries casado. Bueno, aquí estás como... Dice que vas a descubrir evidencia de un problema que te pasará. Dice, los milagros están listos para ti. Solo reclámalos. Está buena la carta esa. También dice que silencia tu mente. Como que no sigas oyendo más cosas. Cosas que te perjudican. Cosas que... Que te hacen sentirte mal. ¿Me entiendes? Y aquí vas a recoger tu cosecha. Si siembras bien, vas a recoger una cosecha. Buenísima. También dice que... Que tú eres una persona que te entregas de cuerpo y alma completo. Pide un deseo ahora mismo. Que ese deseo... Será cumplido. También dice que... Hay como... Un espíritu en tu cuadro espiritual. Que es como si fuera un genio. ¿No? Tienes que pedirle las cosas como si fuera la lamparita de aladino. A esa persona. A ese espíritu. Y ese espíritu te va a dar muchas cosas. Mucha tranquilidad mentalmente. Aquí hay como unos movimientos. Vas a hacer unos movimientos bien poderosos. Tus movimientos que te vas a sentir grande. Como que has hecho algo bueno, bonito. Y aquí te hace falta como explorar todavía mucho más. Tienes que explorar para tú aprender. Porque estás metido en un lugar donde todavía tú no has terminado de explorar todo lo que te falta. ¿Me entiendes? Y te dicen que tengas cuidado en tu cabeza. Dicen que te dicen que no puedes. Como que te pregunta quién eres. Tú no vas a brillar. O tú no vas a resolver tu problema. Tú no estás feo o estás fea. Cosas que vienen a tu cabeza. Eso no le hagas caso a mi corazón. Porque tú eres divino. Porque Dios lo dice así. Los muertos lo dicen así también. Y son muerteros por naturaleza. Aquí el que se meta contigo, mi corazón, con los aries. Se están metiendo con el mismísimo diablo. Quiero decirte que los aries tienen un poder bien grande. Los que ellos no lo saben explotar. Los aries son nobles. Son bastante nobles. Pero cuando se encabronan, cuando se ponen bravos, de verdad, cógele miedo a un aries porque se vuelve loco. Se le cruzan los cables. ¿Me entiendes? Por eso te digo que dice que estás ingenuo. Puedes estar en peligro. Posiblemente amenazas sin fundamento o luchas o huyes. O te vas o te quedas. Tienes que soltar el miedo. También dice que puede ser que el pasado te dé miedo. También no vayas a como arriesgarte por nada. Tienes que como... Respira profundo y llama a tu muerto, a tu Dios, a tu Jesús, a todo lo que tú tienes fe. Pídale con todo el amor del mundo y tú verás que se te va a resolver el problema, mi corazón. Todas las personas que te hacen daño a ti, todas las personas van a pasar la decair en bicicleta. Dice que algo te van a dar de allá arriba. Viene llena en la copa, llena, llena. Pero es un excelente acto que te van a dar. Una cosa bien buena. Y son los de allá arriba, ¿oíste? También dicen que... Que dejes ir algo. No sé si dejar ir a una pareja. A una casa, a un amigo, no sé. Deja ir algo. Que se vaya. O que descanse. ¿Me entiendes? Es posible que tengas como una persona que haya muerto. Y que tú todavía lo tienes en tu corazón. Lo tienes y no lo puedes dejar de... No lo puedes olvidar, ¿no? O no la puedes olvidar sea hembro o varón. Dice que en el espejo es posible que tú mires al espejo y veas algo que no te va a gustar. Porque es posible que veas algo a otra persona en el espejo. Ay, qué horror. Es posible que tú te mires en el espejo y veas como un humo en el espejo y ahí te va a salir una cara. Esa cara, esa cara, no sé si te pondrá alegre o te pondrá como medio cigüere, medio loco o loca. Ay, sí, qué horror. Bueno, mi corazón, lo que tienes que hacer es prestar atención a lo que te va a pasar. Porque yo estoy hablando y pensando en mis sobrinos, oíste, que eran aries y uno lo mataron. Y estoy pensando en él, en el hermano mellizo que se puede ver en, puede verse en, por eso digo, ay, Dios mío, puede verse en el espejo, ¿no? A su hermano del lado allá. Es él mismo, la misma cara. ¿Me entiendes? Son los mismos. Él le va a doler mucho eso. O no sé qué va a pasar, o no sé. Oiga. Tengo que llamarlo y decirle lo que está pasando. Ay, caramba. Bueno, aquí viene, vamos a cambiar. Aquí viene un gran amor. Un amor bien bello para ti, que te va a alegrar. Dice que vas a tener motivos para ser felices. Sí. Ese amor te va a poner a ti, mi corazón, eh, te va a cambiar la vida. ¿Entiendes? Te la va a cambiar totalmente. Y vas a tener encuentros íntimos con esa persona. También es posible que tengas mucha alegría, mucha satisfacción, mucho, mucho gozo, mucho deseo de, de, de logros, como que vas a salir adelante. Vas a, vaya, tu vibra va, va a salir, ¿no? Va a, y es lo que tú dices. Eso es lo que es. Lo que tú piensas. Vaya, o lo que vayas a ver en ese espejo. ¿Ves? Es lo que tú, lo que tú, lo que tú vas a decir. Lo que tú, lo que tú vas a ver en ese espejo. Porque ustedes también son espiritistas. Y son, y son, y son, morteros. Aquí, aquí, vamos a hacer ahora el presente de, 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 de Aries. El presente de Aries. Aquí viene para ti, mi corazón. Aquí viene, aquí viene, aquí va a cambiar, aquí va a pasar. Dice que en unos meses puede pasar algo en tu vida. Pero, a ti te van a dar la señal. Cuando en unos meses pueda pasar algo, a ti te van a dar la señal. Y deja de estar. Déjalo estar. Algo. No sé lo que es. Viene algo para ti. Mandado de allá arriba posiblemente. Y dice que lo dejes estar. Y que no es el momento adecuado para hacer no sé qué. ¿Me entienden? Pero tienes que dejarlo estar. O vuelva a pensar lo que tú quieres hacer. Vamos a suponer que tú vayas a enamorar a alguien, ¿no? Y te dice, vuelva a pensar lo que tú vas a hacer. Bueno, si vas a enamorar a alguien, tienes que pensarlo muy bien, lo que tú vas a decir. No ofender. ¿No me entiendes? Y que te lo pidas a tus ángeles. Y que sea claro. Es como un negocio que tú vayas a hacer. Tú vas a hacer un negocio y en ese negocio o vas a comprar un negocio. Y lo que te vendan a ti no sea verdad. Porque yo sé que no lo han hecho y no sean verdad. Entonces, tú te dice que sea claro. Lee papeles. Coge el internet. Quien tiene, quien tiene, es de verdad, ¿no? Que sea todo de verdad. Pregúntale a tus ángeles, a tu Dios, a tu Jesús, a tus muertos. Porque ahora mismo la ocasión viene favorable para ti. Viene el desenvolvimiento. Y es el momento ideal para pedir perdón. No sé a qué. También, como que tienes que pedir ayuda. Yo te digo que si vas a pedir ayuda, pide ayuda a un profesional, a un psicólogo. Que es el mejor que te puede aconsejar. Porque van a venir cambios importantes en tu vida y positivo, ¿viste? Y te dice sí. Y va a haber como una resolución pacífica. Como si tú quisieras, como si tú te dijeras. Estás en un matrimonio o algo así. Y bueno, se terminen, se separen bien, sin problemas, sin peleas. Porque aquí te dicen que aquí existe algo mejor para ti. Y ya tú estás preparado. Tú estás preparado para eso que viene. Así que espéranos. Siempre escucha tu intuición, ¿oíste? Siempre escucha tu intuición. Y aquí sale como que tu salud va a mejorarse. Y viene un amor bien bueno para ti. Con abundancia. Ese amor dice sí. Te afirman que sí. Mira. Y te dicen afírmate. Afírmate en ese amor que viene ya. Y no hay razón para preocuparse de nada. Porque vas a hacer las cosas que tienes que hacer. Posiblemente sea como en varios meses o en un año. Es posible. Pero aquí salen también relaciones de provecho. Si a ti te gustan las relaciones de provecho, bueno, si crees que vas a salir adelante con eso, adelante. Porque aquí te dice que no. Tienes que ser positivo. Positivo a lo que viene. ¿Entiendes? O tengas más información de lo que vayas a hacer. Si es comprar algo. Si es vender algo. Si es estar con alguien. Todo tienes que estar claro. ¿Oíste? O si no, no lo hagas. Tu situación dice que sí. Que va a mejorar. Pero de ti va a depender. Según la confianza que tú tengas en ti mismo, vas a salir antes. Porque es poco probable. Es poco probable que no falles. ¿Oíste? Que sigas adelante. Porque en una semana es posible. Meditas en una semana. Habla con tus muertos, con tu Dios, con tu Jesús. Y aquí se va a restablecer. Elige una nueva dirección. Claramente que sí. Y actúa. Porque tu éxito está ahí, mi vida. Tu éxito está ahí, dándote la mano. Ahora, vamos a ir para el futuro. El futuro de... Rosario. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver qué viene para ti. Ahora, el futuro de los Aries. ¿Qué viene para ti? Bueno, aquí llega una evolución. Una evolución creativa dentro de las leyes del azar. Dice, ríndete y deja que el universo, su Dios, su Jesús, haga su magia. La que tiene que hacer para ayudarte. Y vas a tomar decisiones importantes. Así que debes de tomar esa decisión. Piénsala bien. No, no haga la decisión corriendo, ¿no? Es hora de encontrar una solución de una vez y por todas a tu vida. Y profundiza para descubrir qué poderosas energías divinas yacen debajo de nuestras nociones. Dice que son preconcebidas y elecciones diarias. Aquí hay que profundizar para descubrir cosas poderosas, energías divinas. Si quieres descubrir todo eso, tienes que hablar con tus muertos, ser espiritistas, ¿entiendes? Para que ellos te digan lo que tú tienes que hacer. Y los esfuerzos que están poniendo en marcha, están empezando a dar fruto. También dice que has completado un hito importante en tu vida. También viene éxito y abundancia para ti. Dice la felicidad que ocurre cuando estás alineado con tu verdadero yo, claramente. Cuando tú alineas tus muertos contigo, todo te va a ser más fácil, todo te va a salir mejor. Y procede con cautela a tomar decisiones. Dice que después de un cambio, toma esas decisiones después de un cambio, ¿oíste? Porque es demasiado drástico en estas elecciones. Es posible que algo se rompa, ¿va? Algo se rompa, pero no importa. Se rompe algo y tú lo arreglas y ya. Como una relación, como relación de mamá, relación de matrimonio, así. Pero tú lo puedes arreglar, da para eso, ¿me entiendes? Eso va a venir porque va a venir. Pero tú vas a poder arreglar todo. Y tienes que encontrar el equilibrio necesario. Tienes que encontrar el equilibrio necesario para maximizar las experiencias y las herramientas de la vida. Encuentra tu equilibrio. Con el equilibrio vas a encontrar la paz, vas a encontrar la tranquilidad. Claro que sí. Y viene independencia financiera. También dice que viene como una disciplina en las relaciones. Y también es posible que a otros límites. O otros límites también de relaciones. Tienen que ser relaciones, pero saludables, ¿no? Relaciones realistas en tu vida. Como una relación que de verdad, verdad, tú consideres que sea una buena relación para ti. ¿Entiendes? También dice que, pregúntate que, ¿qué te detiene? ¿A qué te aferras en el pasado? Dice. También dice que está bloqueado tu camino hacia el futuro. Sal de ese pasado. Sal de ese pasado para que tú empieces una nueva vida, un nuevo ciclo. Cierras un ciclo y abres otro que te va a dar mucha felicidad, mucha tranquilidad. Ahora, escucha tus sueños, vuelve a tus raíces y date permiso para sentir lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo algo, pues hazlo. Si quieres a una persona, pues díselo. ¿Me entiendes? Si quieres trabajar en un trabajo, ve y díselo. Habla, a ver si puedes entrar. Lo que tú quieras, pero hazlo. Aprender a aceptar nuestro lugar en la vida también y la causa de los aspectos incontrolables. Tienes que aprender a aceptar todo lo que te llega. Porque si te llega algo, te llega por ti mismo o por ti misma. Si son malas decisiones que has tomado o buenas decisiones que has tomado. Pero bueno, llegan a tu vida y ya vas a aprender. Vas a aprender y aceptar tu lugar en tu vida, ¿no? También dice que crees en ti mismo y escuchas tu voz interior porque tienes la intuición positiva para tomar las decisiones correctas. Vas a tomar las decisiones correctas, claro, que siquiera quien quiera. Tú eres una persona demasiadamente, demasiadamente inteligente. Aquí sale como abrazando un camino nuevo e inexplorado. Buenísimo. Y dice que ya sea en tus relaciones actuales o en nuevas. Es posible que estés en... O que venga una nueva. Si de verdad, de verdad, venga una nueva, bueno, que Dios te alombre y que Dios te la ponga. ¿Me entiendes? O tú eres muerto, tú Jesús, no sé. Lo que tú creas. Va a venir un periodo que vas a despertar provocada por el acto de autoreflexión que tú vas a hacer. Tú vas a autoreflexionar de algo en lo que es en tu vida. Y esa autoreflexión te va a ayudar a ti a seguir adelante. Teniendo fe, porque dice que el universo, Dios, Jesús, los muertos, te bendecirán y te traerán todo lo que necesitas, mi corazón. Es necesario también estar en armonía para alcanzar la serenidad. Dice, crea un equilibrio entre tú, yo y el exterior. Y el interior, ya tú sabes. Tienes que crear el equilibrio que tú y yo puede ser en el exterior o en el interior. Es necesario tener esa armonía para alcanzar la serenidad. Si no, no la vas a alcanzar. Ahora vamos a ver para los más de 50 años que vienen. Más de 50 años que vienen. Aquí viene como que algo se va a romper o algo se rompió. Dice que ha llorado mucho, ha tenido muchas lágrimas, ha tenido conflictos, ha tenido separaciones. Pero aquí, aquí tu vida se va a volver a, 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 vaya, a, a coger el, su marcha. Ha habido, a, a, como, al, como se han separado, distancia. Aquí viene un viaje, como que te vas de una casa, te vas de un trabajo. Pero aquí hay un cambio, pero un cambio con muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Porque aquí algo se termina también. Dice que estás muy solo, muy triste. Estás muy solo, muy triste. Es que yo me pongo, cuando tiro aire, yo lo tengo delante de mí, ¿me entiendes? Y me pone triste, muy triste. Y hasta puede ser que salga lágrimas también, ¿viste? Así que no se preocupe. Aquí sale como que lo traicionaron, como que alguien te traicionó. Alguien, alguien quiso tu lugar en algo, te quitaron a ti, pero para ponerse él o ella. Había dudas, había desconfianza. Dice, tenías mucha soledad, estabas solo, sin cariño, sin amor. Dice que dentro de cuatro días, cuatro meses, cuatro semanas, va a pasar algo en los aries. Un sueño se te va a cumplir mi corazón. Dice, vienes el cierre de ciclo. Dice, tienes mucha carga encima de ti, mi vida. También dice que estás como muy, muy intranquilo, intranquila. Es posible como que tengas una pelea. Evita la corazón. Aquí vienen papeles legales. Vienen papeles legales. Dice que estás ahorrando. Que estás sufriendo. Y que quieres estar solo o sola. Vienes una persona casada a tu vida. Vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos. Y si algo se va a terminar y te va a dar mucho dolor. Y si estás deprimido, preocupado. Aquí viene como sorpresa. Viene sorpresa. Viene Irene también. Pero dice que tú vas a tener, tú vas a protestar por algo que te van a decir. O hay quien hizo algo mal hecho o tú hiciste algo mal hecho. Te vas a ir de un lugar, de una relación, de una casa. También dice que vas a conquistar. Vienes con buenas noticias, con logros. Todos tus logros se te van a dar. Te acuerdas mucho de tu pasado. Lo tienes mucho, muy presente. Tienes que tener mucho cuidado, Aries. Es posible que tengas problemas por amor. ¿Oíste? Es posible que tú pelees con alguien por amor. ¿Me estás oyendo? Así que mira a ver lo que van a hacer. Si están con mujeres casadas o hombres casados. Esto se pone malo. Tiene una relación. Una relación estable. Pero también dice como que te tienen atado. Te tienen atado o atada a algo. Esta es que no quieres mirar ni para el lado. Hay veces no quieres conversar. Hay veces no quieres ni levantarte de la cama. Aquí hay un propósito. Alguien tiene un propósito contigo. Sí, va a venir un amor muy bonito. Muy bonito. Va a haber negocio. Vas a tener negocio posibles entre dos personas. Viene la justicia divina. Y también dice. También dice que viene propuesta. Hay mucho arrepentimiento. Bueno, mi corazón. Esta es la semana que viene. Dios lo bendiga. Puedes sentirse mucho. Viene la justicia. Hasta la próxima. Casi. 45. 25.